Si hoy en día me ven sonriente Gastando billetes, no crean que fue fácil Pues le tuve que chingar por Houston, pueden verme Pudiendo paquetes, no digo de qué pues Para qué hablarles de más, corto una 5 o 7 Pa' todo el valiente, que quiera rimarse Yo le enseño a respetar, siempre me ven sonriente Cuando se confundan, se me mete el diablo Cuando tengo que accionar, ahora me miran con respeto Los que algún día me humillaron Arriba de un lambo, por un lado les pasé Unas botellas clase azul, con las que ahora me ven brindando No traigo pendientes, pues todo marachá Por el triple yo fui apodado y por Houston navego yo Y ahí le va mi compa triple, hasta la H viejo Y puro grupo los de la O Bien Ahora todo es diferente, no hay ningún pendiente Mis negocios crecen, no paro de generar Soy gente con la gente, y pa' todo el corriente Que se ponga bravo, tengo todo un arsenal Tengo varios conectes, allá por el norte Primo doble L y los requios al 100 están No confío en mucha gente, solo en unos cuantos Mi compa Chanel y el Benegal me han de brincar Ahora agradezco a los que ayudaron Cuando estuve secuestrado Mi mente tras meses sin poder mirar El sol ahora me miran enfiestado Con mujeres a mi lado Arriba de un Ferrari me miran tirando el rol Por el triple yo fui apodado Ya que andamos al millón Arriba de un Ferrari me han de brincar Gracias por ver el video.